Así es, buenas tardes compañeras, efectivamente a eso de las 11 de la mañana llegó el exdiputado del distrito de San Miguelito, Marco González, a la sede del Tribunal Electoral. Esto para hacer oficialmente su inscripción a este colectivo político, un partido político del cual renunció en junio del 2015 y posteriormente decide entonces pasar a las filas del partido panameñista, donde incluso corrió como convencional obteniendo también este triunfo. Sin embargo, hoy el exdiputado asegura de que en su momento hubo ciertas presiones del actual gobierno para que él decidiera abandonar las filas del partido Cambio Democrático. Él incluso dice que hay mucha decepción de parte de los panameños que en estos momentos atraviesan por diferentes problemas, tanto de la falta de agua potable, de vivienda, de salud y también ante el alto costo de la canasta básica. Él asegura de que esta decisión la tomó tomando en cuenta a todos esos simpatizantes de su distrito y que también pudo conversar con el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, para darle a conocer todas estas supuestas presiones que hubo en su momento. Pero vamos a conocer de inmediato esas reacciones que diera cuando llega a la sede del Tribunal Electoral. Hay que mencionar que el exdiputado llega acompañado de varios amigos simpatizantes. Él dice que ya esta decisión la venía evaluando desde hace varios meses y que se dio la oportunidad entonces para ya decidir tomar esta decisión y pasar a las filas del partido Cambio Democrático. Él dice que hubo presiones del actual gobierno incluso hacia sus familiares, razón por la cual entonces decide pasar a las filas del partido parameñista. Sin embargo, pues ya entonces después de varios meses, él dice que ha decidido hacer esto público y retornar nuevamente hacia el partido Cambio Democrático, donde no descarta algún tipo de aspiración política para el torneo electoral del 2019. Por supuesto, en la edición El Estelar les daremos ampliando este tema, compañeras. Por ahora, retorno con ustedes.